¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, un nuevo vídeo de colecciones licenciadas relacionadas a un mundial deportivo. En este caso frente a tu pantalla tenemos dos álbumes que han sido considerados por muchos como algunos de los mejores. Ya hemos hecho una comparación extrema entre Rusia 2018 y Qatar 2020. Ahora vamos a retroceder un poquito más en el tiempo y nos vamos directamente a Brasil 2014 con Sudáfrica 2010. Estas colecciones que definitivamente son consideradas muy buenas por los fanáticos de los álbumes deportivos. Estas colecciones las tengo totalmente en tapa simple. Actualmente sí, hay un tapa dura de Brasil pero lamentablemente está muy costoso. También hay un tapa dura de Sudáfrica 2010, pero solamente era entregado como sorteo a los que llenaban el álbum. Quiere decir que si tú completabas tu álbum de Sudáfrica 2010, en aquel entonces, participarías de un sorteo para poder tener el tapa dura. Se dice que un álbum de tapa dura de Sudáfrica 2010 te puede llegar a costar 1.200 dólares. Actualmente en Perú hay una persona que tiene el tapa dura Sudáfrica 2010. En el caso de Brasil 2014 sí habían bastantes tapa duras. Creo que yo también incluso mostré uno en mi canal. Actualmente no lo tengo, pero tengo esta versión en tapa simple. Como podrán ver ambas colecciones son muy bonitas. Vamos a empezar con Sudáfrica 2010. En este caso la versión de Sudáfrica 2010 que yo tengo en mi poder es la versión que tiene directamente desde Sudáfrica. Este es un álbum que si bien es cierto fue entregado de forma gratuita, pertenece a Sudáfrica. Lo han traído desde este lugar. Y este álbum así en estas condiciones actualmente está costando más de 100 soles. Este álbum de Brasil 2014, como podrás notar aquí, también es un tapa simple. Me gusta mucho el decorado que tiene en esta parte. Obviamente relacionados a Brasil, todo el tema de la selva tropical y todo ello. Entonces me parece que está bien. A mí me gusta mucho más en tema de color Brasil. Me parece mucho más bonito. Cabe resaltar que en ambos campeonatos no está Perú. Vamos aquí entonces y en la parte posterior vamos a ver que también tiene diseños muy bonitos. Y este sí, este es el álbum que llegó a Perú y en ese tiempo estaba costando 3 soles. Estamos hablando del 2014. Actualmente los álbumes de Panini están costando en tapa simple unos 7 hasta 10 soles. Pues bien, esa es a primera vista. Ahora te voy a mencionar algo. Yo todavía no tengo paquetones de Sudáfrica 2010, pero tengo esta figurita de referencia. Esta figurita es de Andrés Iniesta de España. Dese cuenta que aquí está el logo del mundial, el equipo al cual pertenece, el país en este caso. Y en la parte posterior vamos a ver la numeración junto con otros detalles que en este caso es hecho en Italia por Panini. En el caso de Brasil, yo ya había abierto, bueno yo hice una apertura extrema hace algún tiempo atrás. Y aquí tengo un bodoque de figuras que obviamente me van a servir para poder llenar este álbum totalmente completo. Vamos a ver por ejemplo, tenemos aquí a Toni Kroos de, en este caso es Alemania. Y dense cuenta cuál es la distribución que tiene. El equipo, el jugador y en la parte lateral vamos a ver el equipo al cual pertenece. En este caso estaba en el Bayern Múnich. Estamos hablando del 2014. En la parte posterior vamos a ver también el tema de la numeración y el país en el cual ha sido realizado. En este caso en Italia. Ambas colecciones tienen prácticamente la misma estructura. Panini nos acostumbró a tenernos con el borde blanco. Lamentablemente ahora en el 2022 le quitaron ese detalle. Pero fíjense que las figuras son muy pero muy bonitas. Ambas son de Italia. No tengo ninguna cromada de Sudáfrica 2010 pero sí tengo de 2014 y te la voy a mostrar solamente como una referencia para que veas cómo eran las cromadas. Estas son las cromadas en este caso los escudos y aquí tenemos a la mascotita en este caso de este mundial 2014. Si miren ya Panini hacía holográficas de esta calidad así que definitivamente son muy muy bonitas. Estas son algunas de las cromadas que tengo de esta colección que espero realmente poder tenerla. Me he propuesto a poder llenar todos los álbumes deportivos y ojalá que se pueda hacer posible. Así que chicos regálenme un poderoso like. Estas figuritas están totalmente íntegras. Son de en este caso Brasil 2014. Y Sudáfrica 2010 vamos a hacer muy pronto aperturas extremas para también poder hacer estas colecciones. Ya saben también que tengo en mi poder este pack que vamos a abrir. Este es de Brasil 2014. Este paquete incluye 200 sobres de 5 estampas cada uno. Quiere decir que aquí tenemos mil figuras de Brasil 2014. Esto es único. Ya no hay. Me parece que ya no he visto en el mercado peruano. No sé si habrá me imagino que en el exterior pero vamos a tratar de abrirlo muy pronto. Dejen su poderoso like. Comenten y compartan. Y ya saben que si quieren un set completo de Qatar 2022 escríbame en la caja de comentarios. Bien entonces la portada está bonita. Me gusta mucho más Brasil. Vamos ahora a abrir el álbum con mucho cuidado porque este álbum realmente está precioso. Es totalmente nuevo. Y aquí dense cuenta que la colección ya inicia con lo clásico. El logo del mundial. El logo también de lo que es la copa. La pelota en este caso. Y lo que es los grupos que pertenecen a esta competencia. Aquí obviamente vemos un recuento de los ganadores. Y 2014 todavía no está marcado. Dense cuenta que aquí en el 2010 España fue el campeón de esta competencia. En el caso del 2010 obviamente que todavía no se sabía quién era el campeón. Así que en el recuento no va a aparecer. Y es así. Fíjense que aquí en este caso por ejemplo tenemos solamente campeones hasta Italia del 2006. Y luego viene el 2010 totalmente limpio. Ahí tú podías escribir lo que es este equipo. Ahora lo que me parece extraño es que en el caso del 2010 teníamos figuras especiales. La 1 que bueno es lo clásico. Teníamos la figura 00 y la figura 000. Mucho más rara la de Sudáfrica 2010. Vemos aquí también un cuadro. Con todo lo que es la lista de abreviaturas de las naciones. Eso lo vamos a ver aquí. Y te lo voy a mostrar un poquito para que tú veas. Entonces ahí tenemos un poquito de información sobre este álbum. Que en este caso es de Sudáfrica. Me lo han traído de este país. Y bueno aquí está entonces. La comparación extrema. Vamos a abrir y aquí ya vemos lo que son los estadios. Los estadios que obviamente van a formar parte de esta competencia. Voy a hacer un repaso rápido del álbum. Tenemos aquí un poquito de publicidad. Fuleko que es la mascota de este mundial de 2014. Vemos a Brasil y aquí solamente me voy a detener un poco. ¿Por qué? Tenemos el escudo. Tenemos aquí al equipo. Que creo que ya era un clásico. Ahora bueno en 2022 le quitaron eso al menos para Perú. Y tenemos a los jugadores. ¿Cuántos jugadores vienen? 4 por 3. 12. Más 4. 16. 17 jugadores en total por cada página. Pasa lo mismo con Brasil. En este caso con Croacia. Y lo mismo con los otros equipos. México y así sucesivamente. 17 jugadores por cada equipo. En el caso de Sudáfrica 10. Vamos a ver cuántos jugadores eran por cada agrupación. Vemos también que están los estadios. Nuevamente Panini repite la misma historia. Vemos también un poquito de publicidad. Siempre con la FIFA. Y aquí vemos obviamente al país anfitrión. Siempre empezando por el país anfitrión. En este caso vamos a ver aquí también está el emblema. El equipo y los jugadores. 4, 8, 9, más 8. En este caso entonces tenemos también 17 jugadores en cada equipo. Luego Sudáfrica. Luego viene lo que es México. Y así sucesivamente. Tienen la misma cantidad de jugadores año a año. Eso me parece que está bien. Vamos entonces a avanzar un poquito hasta el final. En este caso ya sabemos que todos los equipos van a estar. Vamos a ver entonces aquí. Y llegamos a la parte final. En el caso de Brasil 2014. Vamos a ver que tenemos aquí. Alemania. Luego llegamos hasta la final. Ahí está Bélgica. Tenemos aquí Rusia. Y finalmente República de Corea. Aquí vemos publicidad. En este caso de Brasil 2014. Tenemos un poquito de publicidad. Con el sobre de Brasil. Así era. Amarillo. Aquí tenemos a Fuleco. La pelota también. Y la copa. Como souvenirs que podías comprar. Bueno ahí está. Entonces. Y tenemos aquí la tabla de control. ¿Cuántas figuras eran? En este caso de Brasil 2014. Vamos a ver la tabla de control. La tabla de control me indica que son 639 figuras coleccionables. Ahí está. Entonces tienes tu tabla de control. Y en este caso en Perú. Podías comprarla con Tailoy. Siempre Tailoy apoyando a lo que es este tipo de colecciones deportivas. En el caso de Sudáfrica 2010. Vamos a ver que son 638 figuras. Un poquito menos. Y aquí obviamente también te va a salir una descripción. De dónde vas a comprar las figuras que te faltan. En este caso lamentablemente no figura Tailoy. Porque este es un álbum traído desde otro país. Así que date cuenta que aquí también está esa información. Entonces chicos. ¿Qué les parece? En realidad me parece que a mí me gustan ambos álbumes. Están bien bonitos. Lo he tratado de conseguir el mejor estado posible. Obviamente que sí. Ambos tienen sus detalles. Pero creo que las colecciones valen la pena. Estas colecciones están muy bonitas. Este álbum como te digo está valorizado en 100, 120 soles como máximo. Y este álbum sí está valorizado en aproximadamente 50 soles. De repente un poquito menos. Eso sí lo vas a poder encontrar en algunos lados. Me parece que igual es una colección de lujo. Que vas a poder conseguir aquí en Perú. Gracias por haber llegado hasta esta parte. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Y ya sabes chicos. Muy pronto voy a conseguir el álbum de Alemania 2006. Y en ese momento les voy a compartir el PDF de Alemania 2006. Si quieres conseguir el PDF de Sudáfrica 2010 y de Brasil 2014. Escríbeme a mi Instagram. Donde te voy a poder compartir estos archivos totalmente libres. Totalmente gratis. Solamente te pediría algo. Revisa mis redes sociales. Sígueme en Instagram. Sígueme en TikTok. Sígueme en Facebook. Y también por supuesto en YouTube. Donde te voy a compartir todo tipo de colecciones licenciadas y alternativas. Y ya sabes. Se viene muy pronto la apertura extrema de esta colección. De lo que es Brasil 2014. Full Echo está aquí. Y tenemos el set completo. Prácticamente set completo. De esta colección. Incluso viene con el set de actualización. ¿Por qué? Porque en Brasil 2014 Panini sacó una actualización de figuras. Ha pasado en 2014. Ha pasado en Rusia 2018. Esperemos que también para lo que es Qatar 2022. Te salga un set de actualización. Que también vamos a poder conseguir para nuestro álbum. Gracias chicos. Realmente por haberme escuchado. Por haber visto este video. Y ahora sí. Me despido de todos ustedes. Chau.